A las 19 horas de este martes, con velas encendidas, los simpatizantes social cristiano coreaban Falqués, amigo, Machala está contigo, y democracia sí, dictadura no. Tras conocer la resolución del Pleno Nacional Electoral, que en Quito dio paso al recurso de impugnación interpuesto por Alianza País y Mar, contra la candidatura del alcalde de Machala, lo que impidiría así su participación en los comicios del 23 de febrero. Al pie del cañón, al pie de lucha, las veces que sean necesarias, estaremos aquí respaldando al alcalde, al único alcalde que ha sido condecorado en lo más alto, así que aquí estamos, si es de amanecer, de anochecer, aquí estaremos, y lo vamos a seguir respaldando cuantas veces sean necesarias, porque él va a ser nuevamente el alcalde. Nuevamente la miseria humana pretende arrebatar y robar un derecho justo a la ciudad. Nuestro alcalde se encuentra lastimosamente impugnado, injustamente expresó Miriam Aguilar, esposa del candidato Falqués. Para que se respete la decisión de la Junta Electoral, que 5 a 0 votaron porque Falqués vayan a la elección, no se puede pretender quitar el derecho de que el alcalde de Falqués siga gobernando esta ciudad. La gente está feliz con todo lo que él ha hecho. Como no pueden ganar en las urnas, se buscan artimañas para poder ganar, pero no lo van a conseguir. Por eso el pueblo de Machala lo va a defender. Entre gritos y banderas de la lista amarilla, al igual que de la ciudad, los partidarios manifestan su respaldo, aduciendo que Falqués va porque va a las elecciones por encima de cualquier tipo de injusticia. Falqués batalla, será nuestro alcalde cinco veces más. Asimismo, los simpatizantes de Falqués realizarán una manifestación esta tarde en la plazoneta Ismael Pérez Pazmiño, en rechazo a la resolución del ente comicial.